Bueno, estamos con Ailín Pérez, atleta de la Powerhouse. ¿Cómo estás Ailín? Hola, buenas tardes Pedro, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y vos? Todo bien por acá, todo tranquilo. ¿En qué parte de Brasil estás Ailín? En este momento estoy en Bahía, que es un estado del país de Brasil, en la ciudad de Feira de Santana. Muy bien, estás en el campamento de la Fight House, ¿no? Sí, en Fight House, donde actualmente está entrenando Birma Yandirova, que pelea este sábado en UFC Las Vegas. Y bueno, estoy acá hace más de un mes, prácticamente un mes y medio, van a ser dos a fin de mes. Ya que la mencionaste a Birma, te pregunto, aprovecho para preguntarte, ¿qué se siente entrenar con alguien como ella? Primero es un orgullo poder compartir un entrenamiento con alguien de nivel top mundial. Segundo, no es la primera vez que lo hago, pero en esta ocasión siento algo especial, siento que estoy en el lugar indicado más allá de eso. Siento que cuando estoy con Birma, me siento con más esperanza de poder llegar a donde quiero, por el hecho de que ella llegó y compartir un entrenamiento con alguien que cumplió su sueño y que lo siga haciendo, me da fe en mí y confianza en continuar haciéndolo. Perfecto. Bueno, Ailín, quiero que me cuentes cómo entrás al deporte y a qué edad. Bueno, al deporte es en general artes marciales. Entré a los 12 años. Comencé con Kung Fu, practicaba Kung Fu, que es un deporte chino, estilo Shaolin Norteño, en la ciudad de Zarate. Comencé junto a mi papá, en el correr de los años, empecé a colocarme guantes de boxeo, me empezó a gustar lo que sería el contacto fuerte, el boxeo, el kickboxing. Me dediqué al sandá a partir de los 15 años, participé de varios torneos sudamericanos, peleas internacionales, y cuando decido entrar a las MMA por la peleadora Ronda Rose de UFC, cuando era campeona en el año 2013 más o menos, me mudo a la ciudad de Buenos Aires para aprender jiu-jitsu y meterme en las MMA. Perfecto, muy bien. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Quién es tu motivación, tu ejemplo en las MMA? ¿Mi ejemplo, mi estrella a seguir o mi motivación como peleador? Como peleador y bueno, sí, tu ejemplo a seguir también. Bueno. Ejemplo, me gusta Valentina Yellenko. Me gusta su striker, me gusta su forma de ser, cómo se vende, cómo es ella. Me gusta en general todo de ella. Pero la motivación la tengo con la actual campeona de 52 kilos. La motivación, ¿recuerdame el nombre? Rose. Rose, Rose, Rose. Yo creo que la motivación la encuentro más en ella por la historia y por cómo ella vivió su carrera para obtener el cinturón nuevamente. Es algo más valorable eso. Perfecto, muy bien. Contame, ¿cómo es ser mamá y tener las aspiraciones tan grandes? Ay, qué pregunta, Pedro. Te la voy a responder. A eso estoy, ¿no? Para responder tus preguntas. Te tocaste acá en este momento. Bueno, ¿qué te puedo contar? Me dicen muchas personas, no tenés que nombrar tu pasado, eso ya fue, no tenés que dar mérito a personas que no están con vos. Pero yo lo voy a hacer, sin importarme lo que piensen los demás, como hago todas mis cosas. Yo me enamoré, me enamoré de una persona en el pasado, y luego me enamoré de mi hijo. Y yo creo que esa fue la causa en la que hoy estoy acá. Es la razón por la que yo estoy luchando día a día, y es la razón por la cual yo soy una madre, soy una peleadora, soy una mujer, soy libre. Cambió mi forma de ser, mi forma de pensar, cuando decido ser madre, tomar esa responsabilidad. Nada, es mi motivación, mi fuerza, y mi camino a seguir. Mi hijo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, es algo muy irresponsable, hacerlo estando lejos, cerca de él, y yo creo que es mi fuerza, mi hijo. Sin eso no podría lograr nada. Perfecto, Ailín. Muy bien. Bueno, contaste al principio que tenés mucha experiencia en abiertos de Zandá, de BJJ, de Kik, y otras disciplinas. ¿Sentís que eso te va a ayudar a hacer la diferencia cuando llegues a la UFC? Sí, la diferencia la hice desde la primera pelea de MMA. Una atleta que quiere ser campeón del mundo, yo creo que va a querer aprender todos los días. No solamente aprender las cosas que no salen bien, sino que aprender y seguir mejorando, como se dice en nuestro país, afilando las mejores armas que tenemos. Yo creo que el striker que tengo hoy en día, el estilo de Zandá, o boxeo, como lo quieran llamar, lo tengo a un nivel avanzado que nunca me sentí tan bien. Entonces yo creo que con mi striker puedo llegar a lugares donde no me... No, donde sí me estoy imaginando, porque desde que estoy en Brasil me imagino y yo creo que soy campeón y lo voy a hacer. Muy bien, Ailín. Perfecto. Me gusta. Nombraste... O sea, anteriormente dijiste que estás entrenando con Birna, pero no es la primera peleadora que está en UFC con cuál hiciste sparring, ¿no? Hiciste sparring con Josiane Núñez, con Tayla Santos, ¿sentís que estás cerca con Frota? Sí. La primera vez que fui a Brasil en el año... No, la segunda vez. La primera vez que hice campo de entrenamiento, que fue mi segunda vez en Brasil, hice sparring con Tayla Santos y la verdad no me fue muy bien. No me fue muy bien. Con el correr de los días empezó a ser mi motivación. Ella, en creer... Puta madre, ella puede, yo no puedo. No, claro que yo puedo. Yo estoy acá y fui seleccionada, yo puedo hacerlo. Entonces, sí, dije una mala palabra, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, ella fue mi motivación en seguir el academia en ojo negro, moretón en la pierna, estrangulaciones todos los días, llaves de brazo. Nada de lo que ella me hizo, la nombro a Tayla Santos porque fue la primera mujer que me motivó en mi vida. No, la nombro porque fue mi motivación UFC la primera en entrenamiento, fue mi primera experiencia. Después la conocí a Sara Frota, que por ahí el nivel era distinto, y después terminé entrenando con Josie. Así que cuando vine a hacer el campo de entrenamiento con Virna, vine un poco más preparada. Pero como te digo y lo recalco, en Five House encontré más que un equipo, encontré seres humanos con valores fuertes que te van a ayudar a la carrera, a llegar a la carrera. Porque no es solamente tener talento y saber hacer las cosas o trabajar en equipo. Es ser una familia, es hablar bien, ayudar al compañero, ayudar que el compañero se sienta cómodo para poder desarrollar su mejor performance en los entrenamientos y que llegue bien a la pelea. Yo creo que eso es lo más importante, el trabajo en equipo emocional y mentalmente. Entonces, lo dijiste, pero quiero que lo recalques. ¿Sentís que estás cerca de dar un gran salto deportivo? Sí, sí. Más allá que en cada pelea lo siento así, en cada entrenamiento lo siento así. En cada entrenamiento. Cada entrenamiento es muy importante para poner la mente en juego. Entonces me siento cada vez más confianza en mí, me siento con confianza en mí misma y me siento también fuerte. De acá y de acá. ¿Cómo te sentiste en la última pelea que tuviste en Brasil? Después de tanta preparación. Me sentí orgullosa primero porque di el peso. Dar el peso para un peleador es muy importante. Después de dos años que no peleé, que estuve inactiva, que no se dio por la pandemia, lesiones, estando lejos, muchas complicaciones. Entonces, dar el peso, fue un peso pactado claramente porque el pesaje fue el mismo día. Todos saben que peleé en la categoría 61 kilos que es peso gallo. En esta oportunidad peleé en 66 kilos pesando el mismo día de la pelea. Entonces, dar un peso después de dos años fue un orgullo. Fue decir, guau, batí el peso, lo publico por todos lados porque fue la primera batalla fue esa y la gané. Y eso me dio más confianza en ponerme los guantes y entrar a la jaula. Todo lo que hice en la pelea lo entrené. Entrené la parte striker y la parte de piso. Entrené las rodillas. Entrené la entrada, el saludo, el respeto. Todo lo imagino y yo creo que esa es la mejor forma de que pasen las cosas. Creándolo en tu mente. Perfecto, Ailín. ¿Cómo estás con la Powerhouse? ¿Sentís que por fin tu carrera está encaminada? Sí, sí, sí. Me siento cómoda y acredito 100% en que voy a llegar a donde quiero que es el UFC. No te voy a decir cuándo, pero el camino lo tenemos marcado con Martín y Renato. Lo tenemos marcado y es saber caminarlo. Podemos tener planes A, planes B, pero el camino está. Hay que saber transitarlo. Y yo creo que vamos a llegar en menos de un año, pero vamos a llegar. Y no solamente vamos a llegar, sino que cuando lleguemos no nos van a sacar fácil de ahí. Perfecto, Ailín. Bueno, terminando la entrevista, quiero que le, bueno, si tenés ganas de darle un mensaje a todos los argentinos que estamos expectantes en tu carrera. Bueno, primero, los sueños se cumplen, ¿no? Lo puede decir el campeón mexicano que vimos el fin de semana que obtuvo su cinturón. Lo puede decir Ronda Rose, lo puede decir mucha gente que han llegado a sus sueños. Y también lo puedo decir yo, siendo una principiante en las artes marciales de MMA, ¿no? Que soy una principiante profesional, también puedo decir que los sueños se cumplen, siendo que todavía no cumplí mi sueño mayor. Pero el hecho de estar acá peleando lejos de mi hijo me hace sentir campeona, me hace sentir soñada, me hace sentir que lo estoy logrando. Y si tengo, como te dije, hay cosas que no salen el 100% como uno las espera. Pero es también una posibilidad, una prueba que te pone la vida para que continúes, para saber si estás en el camino correcto. Así que el mensaje que le doy a los argentinos es que los sueños se cumplen, que es saber trabajarlos a conciencia y mentalmente. Y que si tienen una meta, que la cumplan. Siempre trata de ser mejor persona, ayudar al prójimo y nada. Yo creo que el trabajo en equipo siempre es mejor que el trabajo individual. Eso. Perfecto, Aline. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y nada. Te deseamos lo mejor en lo que queda de tu carrera. Quiero dejar un saludo, ¿puedo? Sí, sí, sí. Bueno, le mando un beso grande, un saludo a mi maestro de Argentina, Guillermo Tese, del CAIG Team, de Concordia Entre Ríos. A él, por abrirme el camino a las MMA. Si bien yo fui a Buenos Aires a buscar un sueño, pero el sueño me lo dio, primeramente, Guillet Tese. Él me ayudó estando, lo recalco porque es muy importante en mi vida. Yo estando embarazada, me entrenó hasta la semana 37. Nace mi hijo Hades y ahí comenzó mi carrera profesional de MMA. Y es muy importante para mí destacar esta parte porque sin su ayuda y sin dejándome volar y después abriéndome las puertas de su academia, no es posible que yo haya llegado con mi mejor performance a estar entrenando ahora a la altura de Irna Yandirova. Entonces le mando un fuerte abrazo a Guillet Tese, a todos mis compañeros que son parte de mi entrenamiento y de mi carrera. Y un saludo grande a la abuela de mi hijo que está haciendo un trabajo sensacional con el cuidado de mi hijo y también es importante recalcar que lo cuidan muy bien, le dan una buena atención para que esté mi foco 100% en poder estar acá. Y gracias a vos por hacer esto posible.